Muy buenas noches muchachos, vamos a hacer una pelea limpia. Escuchen y repiten la voz de mando en todo momento. No se golpeen por la nuca ni tampoco por la espalda. Los golpes tienen que ser de aquí para arriba. ¿Alguna pregunta? Chocan los guantes y buena suerte. Ahí tenemos el cara a cara, Cristian Barreto con 25 años, 5'6 de estatura, 67 de alcance, con postura derecha, mientras que Irán León tiene 21 años, 5'9 de estatura, 70 de alcance y postura derecha, Franco. Así es, una pelea que la característica física es más o menos parecida. Pero aunque más alto y más alcance para el dominicano, más se da para Barreto. Eso es así. Una experiencia también para el puertorriqueño. Mira, me llamó la atención la mirada de Barreto y la forma como chocaron los guantes, como chocó los guantes. Sí, bien agresivo, mostrando carácter, tratando de mostrar carácter. Vamos a ver cuando ahora comience el combate. Así es. Miren, los dos tienen pantalones amarillos, pero el de los guantes negros, ese puertorriqueño Barreto, el dominicano Erian León. Frankie, te estaba diciendo ahorita, nos quedamos que fuimos al centro del ring. Este es uno de mis peleadores favoritos, Cristian Barreto. Un peleador bien explosivo. Mira cómo lanzan las combinaciones. Le gusta estar activo. Bien cerrado en su guardia. He visto prácticamente todo su combate desde que debutó en Puerto Rico. Así que ahí tienes un gran peleador, el Cristian, el capitán Barreto. Bueno, mira, eso que tú dices de que es un tipo concentrado. La mirada todo el tiempo fija sobre su oponente. Es un tipo que nos viene a relajar. Y ahí está, es un hombre que le gusta, aparentemente lo que estoy viendo es un tipo que le gusta el pleito. Sí. Que siempre, como tú señalabas, siempre está activo. Así que Puerto Rico tiene ahí uno de sus hijos y, mira, este muchacho tiene, es de ascendencia haitiana, este peleador Erian León. Lo hemos visto otras veces. Y él da combate. Y con un goceador como Barreto, pues no hay duda de que entonces esto puede ser muy interesante aquí en el Coliseo Ichola de las Romanas. La ciudad olímpica de las Romanas. Bueno, ahí el reto de Barreto. Ahí está respondiendo el dominicano, el dominico haitiano. ¡Ey, buen gancho! Sí, señor. Está en malas condiciones. Tiene que estar atento el referee. Está sentido. Fíjate que no puede sostener sus piernas. Para el combate, para el 5-0 el balón. Bueno, el golpe llegó. El golpe llegó realmente. Y este muchacho no está en buenas condiciones. Ustedes lo vieron cómo no pudo sostener sus piernas. Está cogiendo todo a la derecha de parte de Barreto. Tiene que estar muy atento. Y está trastarillando ahí. Sí. Otra buena derecha. Sí. Sobre todo con un poseedor como este Barreto. Que es un tipo que no va a tener un tipo fuerte. Sí, muy bien. Ahora, valiente. El haitiano que se ha mantenido. Porque mira. ¡Oh! Solid izquierda por parte de Barreto. Sí. Yo creo que esto es cuestión de tiempo, Giancarlo. Es cuestión de tiempo. Está ley de muy poca cosa para poder definir este combate. Y tan siquiera puede caminar León. No, no. No puede sostenerse con sus piernas. Ahora se amarró inteligentemente. Y Barreto está como tiburón cuando huele sangre. Sí, sí, señor. Los golpes han sido en la cabeza. Atento a lo que es la instrucción de Barreto. Sí. Bueno. Bueno. El no ha caído porque se agarra de los piernas. Bueno, un break aquí a favor de... Aparentemente el mouthpiece. Sí, señor. La boquilla. Estaba del otro lado. Cuadrilátero. Esto es algo que le favoreció notablemente al bocheador Dominico Haitiano. Porque realmente está bien golpeado. Vamos a ver. Vamos a ver si Barreto en estos segundos que quedan. Pues aprovecha esta... Está el capitán. Sí. El capitán. Y lo salvó la campana. Bueno, sí, señor. Observen a este muchacho. No se sorprendan si se queda en la esquina León. Bueno. Yo no me sorprendería. Y ¿qué le diría la verdad? Sería lo más atinado. Claro. Sería lo más atinado. Realmente recibió unos golpes bien fuertes. De los cuales no se pudo recuperar. Porque en un el cayó y no le contaron. ¿Me entiendes? Sí mismo, ¿eh? Entonces eso hizo posible que llegaran otros golpes rápidos. Pero es valiente. Es valiente. Ahí tenemos la repetición Franklin. Ahí es que llega. Aquí creo que llega la derecha. Sí, la primera caída. Realmente se produjo una caída. Sí. Ahí es que está la derecha. Trastadilla. Aunque hay que decir que no puso ni rodillas ni guantes. Sí. Él agarró. Véjate cómo se agarró de las piernas. Exacto. Una muy buena derecha. Ahí está la izquierda. Lo que te decía. O sea, llegaron varios golpes consecutivos. Vamos a ver. Va a seguir peleando. Va a seguir. Regresamos a boxeo al máximo Franklin. Ahí, este gran combate entre Cristian Barreto y Eric León. Mira, ahí ha venido atacando. Un grave error del dominico haitiano. Debe tratar de coger este asalto para boxear, para por lo menos moverse en el ring. Ahí está cogiendo castigo. Sí. Mira, me preocupa el castigo que está tomando este muchacho. Todos los golpes son sólidos a la cabeza. Sí. Entonces no ha tenido, y no es culpa del árbitro porque se vio en la repetición, no hubo caída. Pero está tomando muchos golpes sólidos en la cabeza. Buena derecha nuevamente por parte del capitán Barreto. Paró la pelea. Mira. Excelente, excelente la decisión del referente. Excelente. Yo creo que hubiese sido peor si la pelea continúa. Y este muchacho se notaba, desde hace rato estamos diciendo, Giancarlo, que no se podía sostener con sus pies. Así es bueno. Tú estás recibiendo muchos golpes en la cabeza. Yo creo que, óyeme, excelente la actuación del árbitro. O sea, tú no puedes esperar que llegue lo peor. Eso es así. Sin duda alguna, mejora su récola. Ocho victorias, seis por la vía del knockout. Ahí estamos viendo la repetición. Así que se nota un knockout en el segundo asalto. Otra victoria más para Puerto Rico. En breve, bueno, viene la pelea entre damas. Gina Gagliotti contra Diana García. Sí, señor. Estamos viendo la repetición de su momento. Con esas derechas, esas izquierdas y todos a la cabeza de León por parte del capitán Barreto. Sin duda alguna, una muy buena decisión por parte del equipo de León en detener este... Bueno, fue el árbitro, fue el árbitro que detuvo la pelea. Incluso parte de... Alguien de la esquina de... De... León, pues, quiso protestar. Ah, o sea, fue al revés. Fue que protestó. Yo pensé que había sido que la esquina paró el combate. Vamos a esperar la decisión oficial de este combate. Atención damas y caballeros, el ganador a los 50 segundos del segundo asalto por knockout técnico. Sigue invicto en su carrera, mejora a 8 y 0, con 6 ganadas por knockout. Va recibe Puerto Rico, Cristian, el capitán Barreto.